¡Suscríbete! 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 No merece vivir un poquito más El pobre nunca merece vivir un poquito más Comiendo pasto y caballos Yo como quiera llamar Quiero olvidar mis tormentos Apliando y deje callar El carnaval del cochero Esa chinita nomás A chinita nomás A chinita nomás A chinita nomás Señores del jurado Los de San Miguel